Oración del Día Dios, en este momento de angustia y desesperación, me acerco a Ti con humildad y confianza. Te pido que fortalezcas mi espíritu y mi corazón. Ilumina mi camino con Tu sabiduría divina. Enfrento desafíos que a veces parecen abrumadores, pero sé que, en Tu presencia, encuentro consuelo y esperanza. Te ruego que, en medio de la oscuridad que me rodea, me muestres la luz de Tu amor y guía. Ayúdame a encontrar la serenidad en mi corazón y a superar mis miedos. Concede paz a mi alma y la certeza de que, con Tu ayuda, puedo superar cualquier adversidad. Señor, te agradezco por Tu amor incondicional y por estar siempre a mi lado. Que mi fe en Ti siga creciendo y que esta angustia y desesperación se conviertan en una oportunidad para fortalecer mi conexión contigo. Amén.